Hemos querido nuevamente motivar, invitar a la gente a que recuerden que tienen esta vida que Dios nos ha regalado con un sentido y uno de los grandes sentidos que da alegría a la vida precisamente es poder darla, poder compartirla. Esta feira, en toda esta segunda ocasión, van a ser linda también, recordar a todos que hemos sido llamados y como tal a servir. Así es, por segundo año consecutivo se llevó a cabo la Feria Vocacional en la Casa Santa María, que pertenece a la diócesis de San Isidro del General y que está ubicada en Barrio Loburdes, en Pérez Celedón. En esta ocasión el enfoque se dio en la vida religiosa y para ello se invitaron a representantes de diferentes congregaciones del país y también que están en la zona. Este año hicimos una pequeña diferencia con respecto al año pasado, el año pasado sí hubo profesiones marcadas, este año nos hemos limitado sobre todo a la vida religiosa, lo que es vida de iglesia. Tenemos varias congregaciones de aquí de la diócesis, de fuera de la diócesis también nos están acompañando y grupos apostólicos que trabajan aquí también en la diócesis de San Isidro, que están presentando su labor, su trabajo, su carisma también. También pastoral juvenil, pastoral familiar, esta obra misional de pontificias, que también ofrecen a todos cómo vivir también su vida cristiana comprometidos desde el laicado, no sacerdote, no religiosa, también el laicado. Ahí esa posibilidad también existe. Los participantes indicaron que esta fue una buena oportunidad para dar a conocer lo que hacen. Para nosotras es una dicha poder venir aquí porque de hecho Pérez Celedón significa mucho para nosotras las terciarias, aquí estuvimos mucho tiempo en el hogar Madre del Redentor. Actualmente son otras religiosas las que están, pero es muy lindo poder venir y compartir con otros hermanos de otras congregaciones y dar a conocer nuestro carisma, que eso es muy importante. A veces la gente mira hermanitas y dicen, bueno, ustedes de dónde son o a veces por el mismo hábito, perdón, por el mismo hábito, pues a veces hasta nos identifican o nos dicen, ustedes son de las mismas. Y somos diferentes carismas en la iglesia, entonces es lindo poder compartir. Pues es una experiencia muy bonita el poder venir y compartir con la realidad de Pérez Celedón, dar a conocer nuestro carisma, nuestra forma de servir a la iglesia. Y es una oportunidad para poder venir y también conocer esta realidad de acá, del sur de Costa Rica, ¿no? Bueno, y también para que las personas conozcan un poco también del grupo al cual usted pertenece. Eso mismo, somos de una familia religiosa, llegamos a Costa Rica en el año 63, llegamos en un primer momento al Carmen de Alajuela, de ahí nos fuimos a la zona de Sarapiquí, donde estuvimos con casi todas las parroquias de ahí, Río Frío, Puerto Viejo, San Miguel, Venecia. Hoy solamente tenemos ya Puerto Viejo y Sarapiquí, las otras las hemos ido entregando a las diócesis. Tenemos también la ciudad de los niños en Agua Caliente, Cartagua, actualmente somos los que administramos esta obra social y nuestra casa de formación que está en Pozos de Santana, en San José. Con este tipo de actividades, la intención es que los niños y jóvenes conozcan qué quieren hacer en el futuro. Llevar a la juventud, a los niños, a las familias todas, a que tomen conciencia la vida nuestra que tenemos, que todos compartimos como seres humanos, ¿para qué es? Hay una tendencia muy fuerte a nivel mundial, por la situación que seguimos hoy, de que la vida es mía, mi tiempo es mío, mis capacidades son mías, mis cualidades son mías. Sí, también las poseemos a nivel individual, pero para que la vida sea vivida correctamente, y no me refiero nada más en el ámbito cristiano, en todos los ámbitos, la que mi vida se desarrolle en alegría, en plenitud, debe ser dada al servicio. Cualquier vocación, cualquier profesión, tiene sentido en cuanto sea una donación, pero en cuanto se vuelva hacia sí mismo, la vida se empobrece. Entonces, esta feria viene en ese sentido. Otra vez recordar, animar a todos que lo que tenemos como un regalo, la vida misma con todas sus cualidades, es para compartirla. Así que un año más, la Casa Santa María tuvo la feria vocacional.